¿Cómo se come una torta de cueritos? Ah, ¿con cerrada de ojos y todo? Va para YouTube, eh. Va para YouTube. No se me arrancheré. Va para YouTube. A ver, ¿cómo? Otra maldida, otra maldida. Bueno, pasa el bocado. Ya se ve todo. A ver, mordida, mordida. Con ojos cerrados. Listo para YouTube.